From Libby Elementary School, this is O-Side USB and Y-N-N. Libby Elementary School, junto con los pioneros del cambio o pioneers of change, celebraron el mes de la herencia hispana. We're just here to take in the fun and the local community and help out wherever we can. Los estudiantes participaron en varias manualidades y la tradición muy querida del juego de la lotería. My favorite thing about this event is that you can make slime and you can draw and color. Also there's a lot of food, tacos and three books. Las familias se reunieron para disfrutar de las festividades y crear memorias inolvidables. Y eso es su O-Side USB in one minute.